Para nosotros es un gran gusto poder conversar con personas adultas mayores, como las que mostramos cotidianamente en nuestro programa, que siguen activas, que siguen vivas, vitales en sus intereses. Por eso para mí es motivo de gran honor poder conversar con don Carlos Loperena Santa Cruz. Le agradezco don Carlos que nos acompañe y cuénteme, ¿cómo se siente en este momento de su vida? Yo muy contento, muy contento, casi casi me siento realizado. Le voy a contar por qué. Tengo una esposa de la que sigo enamorado desde hace apenas 71 años que me casé con ella, más dos de noviazgo. Tengo 10 hijos, todos maravillosos. Tengo 20 nietos y 20 bisnietos. O sea que si después de eso no se siente bien, pues hay que pegarse un tiro. Y la verdad no me gustan los tiros. Cuénteme primero de cómo combina la abogacía con el canto. Pues con algunos trabajos, sí. Y ocupándome prácticamente de sol a sol. Porque después de que yo terminaba con mi trabajo profesional, tenía que ir a ensayar allá a la doctora. Estoy hablando de cuando hacíamos televisión, ¿verdad? Tenía que ir a ensayar allá, que era el 15 del edificio de la Rotaría Nacional para presentar una obra nueva cada semana. Pues era un trabajo duro, ensayábamos toda la semana para los viernes por la noche presentar el programa que se llamaba Ópera, Opereta y Zarzuela, si mal no recuerdo. O Opereta y Zarzuela, nada más. No lo recuerdo exactamente. Pero cualquiera de esos sos era el título. Y le digo, cada viernes presentábamos una obra distinta. ¿De qué año más o menos estamos hablando? En los 50's. En el 1950. Ok. Por ahí. Bueno, pues porque desde muy chamaco empecé a cantar. Me acuerdo que a los nueve años salí en un espectáculo en la Escuela Florencio María del Castillo. Y a los nueve años me pusieron a trabajar en un espectáculo y a cantar. Así es que sí. Fue como me di cuenta que podía yo cantar. Y luego llevaba yo gallos a esa señora que todavía me trae de cabeza. Oiga, don Carlos, ¿y qué canciones recuerda que cantaba en esas serenatas? De querer, le cantaba yo también. Ah, sí, claro. Buenas noches, mi amor. De Gabriel. Pero esa era la despedida. O bien, también me despedía yo con duerme de Fray Mario Talavera. Ajá, esa es preciosa. Y un hombre extraordinario, Fray Mario. ¿Cómo se va conformando el repertorio de un tenor? Cuando yo podía escoger, me gustaba mucho cantar cosas de Agustín Laran, por ejemplo, La Incomprendida Granada. Ajá. Y le voy a preguntar, ¿por qué Incomprendida? Porque la gente dice Granada, Tierra. Tierra, soñada por mí. Ajá. Y luego dice... Mi cantada se vuelve a gitana. Rebelde y gitana. No, no es eso. Rebelde y gitana. O sea, una gitana rebelde. Que no la canta bien. No era rebelde y gitano. No. No era rebelde y gitana. Rebelde y gitana. Así le llama a Granada. Y después tiene una frase que es una vergüenza que no entendamos los mexicanos. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. ¿Qué está diciendo allí? En México no se dan rosas en diciembre y menos en el lugar donde se apareció Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, desde España, cada año le mandan una docena de rosas a Nuestra Señora de Guadalupe para rendirle homenaje. Esas mismas rosas son las que está diciendo de Lara que le manda él a Granada. Bonita historia. ¿Qué otro caso de otra canción que usted cantara tendría que hacernos estas precisiones? Una canción que merece una mención especial también de Lara es Solamente Una Vez, que tiene una historia poco conocida. Estaba Fray José de Guadalupe Mojica. Entonces, era nada más Pepe Mojica y Agustín Lara en Buenos Aires, firmando una película que se llamaba Aires de Argentina. Se fueron todos a cenar y se quedaron hablando el después Fray José y Agustín Lara. Y le dice Pepe Mojica, pues Agustín me voy de monje. ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe, Agustín! Siguieron hablando, se dio cuenta Agustín que era en serio, se despidieron. Y a la mañana siguiente, en el desayuno, le dice Agustín a Pepe, te compuse esto solamente una vez. A lo largo de su experiencia como cantante, ¿qué teatros recuerda de donde se haya presentado que sean importantes para usted? Pues para mí fue muy importante el teatro Arbeu, que ya desapareció. Que ya no está. La Comisión Nacional Valores. El Iris, en donde canté muy a gusto aquí en México también. También el Fá Vegas, también desapareció, en donde canté mi primera ópera, que fue Rigoleto, con Cristina Garcias y con un cubano, un beijito estupendo, cuyo nombre yo no recuerdo, pero lo cantamos allí. También recuerdo con mucho cariño el Tegollado de Guadalajara, que es un teatro de Adiveras. Y desde luego, el Bellas Artes. Por supuesto. En la de la ocasión de cantar algún pequeño papel en una ópera, que fue en Payasos, y también pues muchas arreglas en Bellas Artes. ¿Con quiénes ha alternado? ¿Otras voces, alguna orquesta que quiera destacar? Bueno, me gustaría la orquesta del Teatro de Bellas Artes. A mí me pareció siempre estupenda, sobre todo cuando, que no me oiga, la dirigía Fernando Lozano. Ajá. Porque Fernando, óigame, yo le pudiera contar un par de candidatos de Fernando Lozano, para que vea usted la clase de persona que es, además de director de orquesta. Fernando estaba ensayando una Luisa Fernanda, a la que iba a venir a cantar un señor catalán, o qué sé yo, que decían que era un grato, pero desde el tercer ensayo, el señor ya no podía ir con el sable. Entonces me llamaron a mí, canté yo a Luisa Fernanda, y cuando llegue el desayuno general, aparecen en la escena, cuando me atacaba a mí otra persona. Fernando pone el... Grito. La batuta, mira, dice, ¿y esto qué es? Es que vamos a ver si le damos una oportunidad a esa persona. Y dice Fernando, perdón, Carlos nos ha sacado de un apuro. Si no canta Carlos, yo no le digo. ¡Junto! Ese es Fernando Lozano. ¿Alguna otra voz con la que haya compartido? Pues Ernestina Garfias, Marcos Redondo, Tepit en Vil, Plácido Domingo en Vil, que después de cuentas una cosa muy padre, Esperanza Iris, a mí me tocó trabajar con ella. Bueno, también trabajé con María Conesa. ¿Qué recuerda de cada una de ellas, de la gatita blanca y de...? Esperanza Iris, no se puede borrar, que tenía la manía de hablar de Paquito a Coserra, que después resultó ser un perfecto bribón. Exactamente. Y se daba la manía, porque Paquito que sale aquí, la Virgen de Guadalupe, que yo le pongo. Ajá. La verdad es la señora de Guadalupe. De María Conesa, le recuerdo su agilidad física y mental, que era de no creerse. Cuando yo conocí a María, fui a verla a su casa, y entonces fumaba, muy poco, pero fumaba. Le pedí un cigarro, tenía ya 90 y algo de años, y su niño fue la escalera, así como se lo decía. Ajá. Después hicimos juntos alguna duquesa del Valtaban, y ella estaba haciendo a la duquesa, y me tenía que decir ciertas cosas, y yo contestárselas, ¿no? Entonces me decía, oh, Ceci Bono, Octavio, María, por favor, dime algo del libro. Oh, sí, Ceci Bono, Octavio, María, por favor, dime algo del libro. No, Ceci Bono, Octavio. Y se acabó. Esa era María, pero tenía tal fuerza que con el Ceci Bono Octavio se echaba un hundido a la bolsa. ¿Qué especialidad ha tenido cuando ha ejercido la abogacía? Cuando he ejerzo. Cuando ha ejerce, hoy que ejerce la abogacía. Mercantil, sobre todo. Mercantil. Derecho mercantil, sí. Me dediqué mucho a eso, y estaba yo empezando a aprender arbitraje con mi hijo. ¿Qué planes tiene para este año? Por ejemplo, 2021, ¿cuáles son sus metas, sus objetivos, qué proyectos hay en puerta? Bueno, yo seguir trabajando mientras Dios me lo permita y morirme cuando Él quiera. ¿Usted piensa que se puede aprender a envejecer? No se puede, se debe. Es decir, hay gente que a mi edad pretenden vivir como si tuvieran 60 años. Es cierto, no lo logran, solamente se amargan. Hay que decir, bendito sea Dios que tengo estos años, que tengo esta familia, que tengo la oportunidad de decirle a la televisión a través de una señora tan agradable como es usted lo que pienso. Se lo agradezco mucho y ojalá pueda usted seguir entrevistando viejos optimistas como soy yo. Oiga, pero querría cantar para cerrar ya la entrevista cantando. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el embrujo de esta canción que para ti formé. Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás que entre tu amor y mi dicha no existe un secreto y mi todo eres tú muñequita y tú eres tú duerme duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti canté no existe un secreto CC por Antarctica Films Argentina